Iron Savior, unos titanes del Power Metal. ¿Les interesa conocer más acerca de esta banda que se podría decir son los hermanos menores de Halloween y de Gamma Ray? Quédense a ver este video. ¿Qué tal mis amigos metalroqueros? Bienvenidos a su canal del Metalrooker. Espero que todos se encuentren muy bien. Un gran saludo como siempre a toda la comunidad metalera. También agradecer a todos aquellos que nos hacen el favor de seguir nuestros videos, de seguir nuestro canal, de darle like a nuestros videos, de compartirlos. De igual manera, si esta es la primera vez que están en mi canal, les quiero dar la más cordial bienvenida al canal del Metalrooker. Espero que disfruten el contenido. Como ya se los comenté al inicio del video, el tema que les quiero compartir es acerca de una gran banda de power metal que se llama Iron Savior. Creo yo que es una banda muy subvalorada, que tiene una gran calidad musical, que tiene una muy buena discografía. Para los que no lo sepan, Iron Savior es una banda alemana originaria de Hamburgo. Esta banda fue fundada en 1996 por el guitarrista y vocalista Piet Schielk, al igual que otra leyenda del power metal y fundador de Halloween, Kay Hansen. Ustedes tal vez se estarán preguntando por qué dije al inicio del video que Iron Savior puede considerarse como la hermana menor de Halloween y de Gamma Ray. Y bueno, esta afirmación no es aventurada como ahorita les voy a comentar. Como ya les dije, Iron Savior fue fundada por Piet Schielk y por Kay Hansen. La amistad de ambos se remonta desde tiempo atrás. De hecho, los antecedentes fundacionales de Halloween los encontramos precisamente en la unión que hubo entre Kay Hansen y Piet Schielk. En 1978, ambos fundaron una banda que se llamó Gentry, que podemos decir que fue la semilla de Halloween. Piet Schielk estuvo junto a Kay Hansen en esta banda Gentry hasta 1982, que es cuando abandona la banda. Y bueno, y ahí es cuando empieza ya a gestarse lo que ya conocemos todos nosotros como Halloween, toda la historia. Entonces, por eso, ahí tenemos un antecedente remoto del nacimiento de Halloween. Piet Schielk es un multiinstrumentista que después se volvió productor, que precisamente esas fueron las actividades que estuvo haciendo después de que abandonó esta banda que fundó junto con Kay Hansen, que después se convirtió en Halloween. Piet Schielk estuvo viviendo un año en Los Ángeles y posteriormente ya regresó a su país de origen y fue cuando produjo varias bandas. Entre ellas produjo el primer álbum de Gamma Ray. Por eso les comento que tiene que ver algo también con el nacimiento de esta banda. Entonces, por eso es que afirmé que Iron Savior puede considerarse como la hermana menor de Halloween y de Gamma Ray. Como ya se los dije, en 1996, a iniciativa de Piet Schielk, se vuelve a reunir con Kay Hansen y fundan esta banda que se llama Iron Savior. Kay Hansen estuvo con la banda de 1996 hasta el 2001. Y por supuesto que para estas fechas que estuvo con Iron Savior, pues claro que Kay Hansen ya estaba consolidado con Halloween, ya había abandonado la banda, ya había fundado Gamma Ray. Iron Savior es una gran banda de power metal que tiene una extensa discografía, tiene canciones buenísimas. El motivo principal de este video, aparte de haberles hablado de los detalles fundacionales de Iron Savior, es para compartirles una selección de las 10 mejores canciones que yo considero tiene Iron Savior. Creo yo que estas 10 canciones les pueden servir a ustedes para adentrarse en esta banda si es que no la conocen. Como lo van a escuchar ustedes, es indiscutible que es una gran banda de power metal, de la cual creo yo no se habla mucho. Otro detalle interesante que les quiero comentar de esta banda es que la mayoría de sus álbumes, al igual que sus canciones, son conceptuales. En la mitología de esta banda, Iron Savior es una nave espacial autoconsciente que piensa por sí misma, que está relacionada con esta búsqueda constante de la civilización perdida de la Atlántida. Que ese es otro detalle muy interesante y de cierta manera muy innovador de Iron Savior, que toda su temática tiene que ver con temas futuristas, con tema de ciencia ficción. Y ya en las últimas discos incluso se adentran ya en temas más espirituales de conciencia y de trascendencia espiritual. Entonces, mis amigos metarruqueros, ya sin tirar tanto rollo, vamos a entrar al análisis y reseña del listado de estas 10 canciones, iniciando por el orden de preferencia. Les comento que para no infringir las políticas de copyright que tiene establecida YouTube, solamente les voy a compartir un breve fragmento de la canción. En el puesto número 10 de las canciones que más me gustan de Iron Savior que les quiero compartir, es una que se llama Battering Ram, que viene precisamente en el álbum que se llama Battering Ram. Como ustedes lo van a ir escuchando los extractos que les voy a ir compartiendo de las canciones, se van a ir dando cuenta que Iron Savior pues no es una banda que exprese mucho virtuosismo. De hecho, es una banda que le tira más hacia lo pesado. Sus tonos de las guitarras son secos. Algunos críticos han dicho que su estilo es más bien parecido al de Judas Priest, en algunas partes Iron Maiden e incluso a Queensryche. La voz también que ustedes van a escuchar de Piet Ciel, que es muy característica, no es una voz gritona, no es una voz con tonos agudos, es una voz así más agresiva, más grave. A mí me gusta bastante este tono de voz que tiene este vocalista. Ustedes lo van a escuchar. Entonces les voy a compartir aquí este breve extracto para que la escuchen. Aquí es la guitarra, ¿no? Se usa bastante bien, tiene muy buen ritmo. Ahí la voz, ¿no? Ustedes vayan escuchando la voz. Les digo, es un tono de voz muy característico que a mí me gusta bastante. Entonces, esta fue la canción número 10 que les quise compartir. La canción número 9 que les voy a compartir es una que se llama Never Say Die, que viene en el álbum que se llama Dark Assault. En mi opinión, esta es una de las canciones que tiene mayor parecido a lo que es el power metal que todos estamos acostumbrados a escuchar en cuanto a coros, en cuanto a rapidez. Aquí les comparto el extracto de esta canción. Fíjense ahí cómo se escucha bastante bien el bajo, los ritmos, la batería y la voz del señor Cienciano. Never Say Die ocupó entonces el puesto número 9. En el puesto número 8 de mi ranking vamos a encontrar una canción que se llama Strike Down the Tyranny y viene en el álbum que se llama Titan Craft. Este es uno de los álbumes más recientes de Iron Savior. Ahí les comparto la portada para que ustedes vean toda esta idea, toda esta mitología que tienen ellos de ciencia ficción. Ahí encontramos las naves espaciales, los planetas, los elementos así muy futuristas. Aquí les comparto un breve extracto de esta canción. Es una canción poderosa. Se entra en un buen disco, el puro power metal. Pero es un power metal, yo lo escucho así como que más tirándole hacia lo que es el heavy metal. Incluso a veces yo encuentro hasta ciertos elementos de medio de thrash metal. Ahí como ustedes pueden ver. Como ya les dije, Iron Savior no se caracteriza por ser una banda súper virtuosa, con solos así exuberantes. Sin embargo, pues son solitos sencillos, pero muy melódicos y los ritmos, les digo, muy fuertes, así muy al grano, ¿no? Entonces, esta fue la canción que ocupó el puesto número 8. En el puesto número 7 vamos a encontrar una canción que se llama Deadly Sleep y viene en el álbum Unification. Esta canción tiene la característica de que fue cantada en su totalidad por el señor K. Hansen. Ahí les comparto un extracto de esta canción para que la escuchen. Y bueno, y vean cómo se escucha con K. Hansen con Iron Savior. Es algo que me gusta mucho de esta banda que tiene su estilo muy definido y muy característico. Esa fue la canción que ocupó el puesto número 7. La canción número 6 que les voy a compartir es una que viene en el álbum debut, que se llama precisamente Iron Savior. Y la canción se llama Riding on Fire. Como ustedes van a escuchar, es una canción bastante movida, bastante power metalera. Como lo van a escuchar en este breve extracto que les voy a compartir. Como ustedes pueden escuchar, la batería muy característica de Power Metalera es una canción muy acelerada. Las guitarras, la voz muy característica del señor Pete Sielk. Es una muy buena canción que también les recomiendo bastante. Entonces, esta canción queda ubicada en el puesto número 6. En el puesto número 5 se encuentra ubicada una canción que viene en mi álbum favorito de Iron Savior, que se llama Condition Red. La canción se llama Titans Over Time. Es una canción bastante poderosa, bastante power metalera. Les digo, me gusta mucho como se escucha las guitarras, la voz, la batería. En mi opinión es una banda que ha consolidado su propio sonido y por ende no se parece mucho a las demás bandas de power metal. Aquí les comparto un extracto para que escuchen qué buena canción y qué poderosa. Esta canción viene en este álbum de Condition Red, que es uno de mis favoritos que se lo recomiendo bastante. Entonces, esta canción se encuentra ubicada en el puesto número 5. En la posición número 4 vamos a encontrar una canción que viene en el álbum Unification y es una que se llama Star World. Les voy a compartir ahí el extracto. Es una canción que el intro a mí se me hace bastante espectacular. Ahí lo van a escuchar ustedes. Muy buenas guitarras, muy buenas baterías, muy buen power. Tienen ese, por eso es power metal, por ese poder que expresan y nos demuestran. Entonces, esta fue la canción número 4 que les quise recomendar. Ahora sí ya nos encontramos en el top 3 de mis canciones favoritas de Iron Savior. Y esta es una canción que me mata, se me hace brutal. Es una que se llama Revenge of the Bride y viene en el álbum que se llama Rise of the Hero. Les voy a compartir aquí el extracto de la canción. En mi canción buena entra la guitarra. Como me gusta mucho la ecualización que usa en las guitarras el señor Piet Sielg. Me gusta mucho la forma como empieza a cantar esta canción como igual. Entonces, Revenge of the Bride la vamos a encontrar los dejadas en el puesto número 3. En el puesto número 2 de mi ranking vamos a encontrar una gran canción que viene en este álbum que ya les mencioné. Es uno de mis favoritos de Iron Savior, que es el de Condition Red. Y la canción lleva el mismo nombre. Les comparto un breve extracto para que ustedes escuchen qué gran voz tiene el señor Piet Sielg. Y finalmente llegamos a la posición número 1 de mi ranking. Es una canción que viene en el álbum The Landing. La canción se llama The Savior. Es una gran canción. Por eso, pues bueno, es mi favorita. Es la canción que más me gusta a mí de Iron Savior y que les quiero recomendar. Ahí les comparto un extracto, sobre todo de la parte que más me gusta, que también tiene que ver precisamente con los coros de Piet Sielg. Ahí la van a escuchar. La guitarra muy seca, corta, procesada, que se escucha bastante bien. Me gusta mucho porque tiene ese ritmo de track. ¿Ves? 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 Es una gran canción que se encuentra bastante bien estructurada y es una de las que se me hacen más poderosas de Iron Savior. Entonces, The Savior es la canción que ocupa el puesto número 1 de mi ranking. Y pues bueno, mis amigos metalroqueros, ese fue el top 10 que les quise compartir de esta gran banda de power metal que es Iron Savior. Por favor, me gustaría mucho que me dejaran sus comentarios a ver qué les parece esta banda Iron Savior. Si ya la escucharon, no la habían escuchado. ¿Cuáles son sus canciones favoritas? ¿Qué otras recomendaciones me pueden hacer de estas canciones de esta banda? Espero que les haya gustado este video. Si fue así, los invito a que le den like, que compartan el video. De igual manera, mis amigos, si no se han suscrito a mi canal, los invito a que lo hagan, que le den click ahí en la campanita para que estén enterados de cuando subamos más videos metaleros. Y pues bueno, mis amigos, seguimos en contacto.